Ok, 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 ya no nos bajamos, nos multiplicamos, nos amorecemos y en distintas posiciones nos ponemos para ver y entender que estábamos, así nos revivimos, nunca nos despidamos, siempre amanecemos y anochecemos, por si no llegan a noche, nos estamos, aquí estábamos, por los consulmos, así nos cargamos, nos reímos, un poco más allá, hasta el horario, un calendario, un poco de mario, un ciclo del barrio, un saludo de la noche, pero nunca nunca hemos descansado, ya hay deslizacionado, ya está parado, pero con una entrada llorada, porque estoy aquí, de esperar la mar y la venta la venta, la venta, la venta, la venta la venta, la venta, la venta con tus pies, la venta la venta, la venta, la venta 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 la venta la venta, la venta 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 Ahora, cuando te pido más y cabara, y entonces me gustan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí sí. Ya. Ya, ya, ya. Ahí sí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí.